Chivas rayadas del Guadalajara, y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a las Águilas del América en la semifinal de ida. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara, las chivas, vencerán a la América y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, y esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de semifinales, y en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban el día de hoy a las Águilas de la América. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 8 de la noche, recuerden, 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se la pierdan. Así es señores, vaya duelazo se nos viene, se nos viene el Clásico Nacional, y bueno, señores, por un lado tenemos a las Águilas de la América, los dirigidos por Yardiné, el Club América, como recordaremos, viene de enfrentarse en los cuartos de final a los Tuzos del Pachuca, en una serie de partidos bastante cerrados, ya que al final terminaron por empatar dos golesados, marcador global, y bueno, gracias a eso obtuvieron su pase a las semifinales, donde el día de hoy se enfrentan a las chivas rayadas del Guadalajara. Señores, por otra parte tenemos al equipo del Guadalajara, las chivas, como recordaremos, vienen de medirse ante el equipo de Toluca en los cuartos de final, instancia donde no tuvieron mayor problema, y bueno, el día de hoy señores se enfrentan a las Águilas de la América, en una edición más del Clásico Nacional. Y bueno amigos, el partido de ida de los cuartos de final entre el equipo del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca, lo podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, los partidos de las chivas son transmitidos por la señal de TUDN, y por la señal de Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el Canal 5 y el Canal 7 respectivamente, ya que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el Canal 105 y el Canal 107. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. ¡Gracias!